Te di llegar del brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste la copa en el pantalón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia Te sentí llegar, chocando con la mesa Te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigos escaparon de ti Que a mí me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Llegaste a mí, tomaste de mi copa Me llevaste a ti, nadando en tu demencia No sabía, no sabía, no sabía qué hacer Te traté de besar Te pusiste furiosa y empezaste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser